Jehová, el Dios de amor, ha visto el sufrimiento del pueblo venezolano como él ve el sufrimiento de todos nosotros. A los que están dispuestos a admitir que Jehová es el verdadero Dios y es el Creador de todos nosotros, Jehová da consuelo y esperanza a todos los que están luchando en el dolor. A los que reconocen la verdad de la Biblia, que dice en Eclesiastes 8, verso 9, el hombre ha dominado hombre a su herida, dice Jehová en Jeremías 29, versos 11 y 12, Porque yo mismo conozco bien los pensamientos que estoy pensando hacia vosotros, es la expresión de Jehová, pensamientos de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y ustedes ciertamente me llamarán y vendrán a rezarme, y yo y vos escucharé. Las buenas nuevas del reino de Jehová bajo Jesús el Rey ahora se predica en todo el mundo. Primero Corintios 15, versos 24 a 26, dice, A continuación, el final, cuando entregue el reino a su Dios y Padre, cuando ha traído a la nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Dios ha puesto a todos los enemigos bajo sus pies, y el último enemigo, la muerte, debe ser llevado a la nada. Revelación 21, versos 3 y 4, dice, Dice, Gente de Venezuela, Sé fuerte, porque como Jesús dijo, levanten las cabezas, porque su liberación se está acercando. ¡Gracias! ¡Gracias!